Obviamente cansados del recorrido pero satisfechos de la meta lograda fue como terminaron la competencia deportiva del Medio Maratón de Nogales los integrantes de la familia Rarámuri Ramírez Hernández. Santiago Ramírez Bustillos, el padre, así como Mario y Talina, hijos de 27 y 25 años respectivamente, llegaron desde Huachoche, Chihuahua para participar en la carrera pedestre organizada en la frontera con motivo de la gesteroica. Jesús Mario, quien sí habla español, nos platicó que en la familia hay cinco maratonistas, ellos tres y otras dos hermanas que decidieron quedarse en casa para descansar de su última competencia. Pues sí sentí muy bien lo que pasa, yo sentí muy cansado hoy porque hace 15 días participé en un maratón de 42 kilómetros en una trail de montaña y pues se me hizo un poco complicado a mí, se me hizo pesado. Mario ya ha cambiado un poco su atuendo para la práctica deportiva, mientras que Talina y sus otras dos hermanas siguen vistiendo el traje típico. El jefe de la familia se resiste a usar tenis. Nos comenta que viven de forma autosustentable, cuidando animales y sembrando maíz. El deporte al aire libre es la forma en la que sustituyen el estudio, ya que la escuela más cercana está a cinco horas de distancia. Es un falta más apoyo a los corredores porque allá no tienen un apoyo quien los pueda trasladar a diferentes carreras y es por eso que uno batalla para salir adelante. Pero pues ahí vamos luchando, de todo modo. Con imágenes de Oscar Rodríguez para Azteca Noticias, Norma Alba.